Amor imposible es de ser para mí, amor que la suerte perversa marcó. Ay, qué dolor es sentido al mirar, nuestro amor derrumbarse como trozos de piedra sin saber la verdad. Ay, cómo sufre mi pecho al saber que te vas de mi lado, sin ver que te quiero, que te quiero en verdad. Será que me olvidaste, será tal vez que el destino nos separó. No, no quisiera saber más de ti, pero como te quiero, te pido y te ruego que vuelvas a mí. Ay, cómo sufre mi pecho al saber que te vas de mi lado, sin ver que te quiero, que te quiero en verdad. Será que me olvidaste. Será tal vez que el destino nos separó. No, no quisiera saber más de ti, pero como te quiero, te pido y te ruego que vuelvas a mí. Que vuelvas a mí. Que vuelvas a mí.